Otras imágenes, vamos a cambiar radicalmente la información que está pasando en Ecuador. Hay una pelea, evidentemente, el presidente Nicolás Maduro se pelea casi con todo el mundo. En los últimos meses, en las últimas semanas lo hemos visto como que no muy drástico con sus pares de otros países. Sin embargo, lo que hemos visto es que en los últimos días el presidente Daniel Novoa ha tenido unas serias palabras. Evidentemente, Ecuador está atravesando una situación crítica, una situación de seguridad muy dura. ¿Qué opina usted de la forma como el presidente Daniel Novoa está enfrentando la inseguridad en el Ecuador? Para usted le parece correcta, considera que es el parte del modelo Bukele. Y si usted lo considera correcta, ¿qué opina de la participación dentro de la oposición, como líder de la oposición, del presidente Rafael Correa? Quien ha tenido unas palabras muy... Acá quiero hacer una especie de contexto. El expresidente Rafael Correa dijo que Novoa es una persona que no tiene las capacidades intelectuales adecuadas. Básicamente lo dijo que es una persona sin conocimiento, por decirlo menos. Es una persona que no tiene los estándares suficientes de conocimiento, de inteligencia, que podría requerirse o que se requiere de un presidente. Bien, el presidente Correa los tendrá muy altos o tendrá los estándares muy altos para calificar así al presidente Novoa. ¿Pero qué le contestó el presidente Novoa? Vamos a verlo en la siguiente nota de nuestros aliados de Coavisa. Y, bueno, esto es lo que vamos a ver en estos momentos. Es una de las... Justamente en esta respuesta que le hace el presidente Novoa, ha desatado un furor en las redes sociales. Justamente por la respuesta que les acabo de mencionar. O sea, ha desatado un furor en las redes sociales. Un turn for what. Vamos a verlo. La ironía es marca registrada de los ecuatorianos y el presidente de la República, Daniel Novoa, en solo seis segundos de la entrevista en contacto directo, dio material para que centenares, quizá miles de cibernautas, recurran a su creatividad y pongan a sonreír a sus seguidores. Because he's nice, because he's handsome, because it's something incredible. Because he's nice, because he's handsome, so it's something incredible. En minutos, estos extractos se volvieron tendencia en redes sociales y se viralizaron con el hashtag incredible. Hubo memes como este en el que se hace alusión al cantante popular de los años 90. Because he's nice, because he's handsome, because he's incredible. Tommy y Jerry fueron invitados a participar. Lo hicieron en una batalla entre el inglés americano, el inglés británico y el inglés del expresidente. En esta publicación de la red social X, un usuario hace relación entre el cuajinais y el because he's nice. El cantante ecuatoriano Gerardo Mejía aprovechó la oportunidad para hacer una parodia. El inglés de Correa dio hasta para que se hablara del clima de Quito. El mismo presidente Novoa, haciendo gala de humor, publicó en la red social TikTok una relación entre lo que dijo Que voten a favor del Ecuador, que voten a favor de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y lo que escucharon los ecuatorianos. Pero la tendencia no quedó solo en videos y memes. Diferentes marcas invitaron a comprar sus productos porque... Es nice, because he's handsome, it's something incredible. La ironía es marca registrada de los ecuatorianos y el presidente de la República, Daniel Novoa, en solo seis segundos de la entrevista en contacto directo, dio material para que centenares, quizá miles de cibernautas, recurran a su creatividad y pongan a sonreír a sus seguidores. Because he's nice, because he's handsome, it's something incredible. Because he's nice, because he's handsome, so it's something incredible. En minutos, estos extractos se volvieron tendencia en redes sociales y se viralizaron con el hashtag incredible. Hubo memes como este en el que se hace alusión al cantante popular de los años 90. Because he's nice, because he's handsome, because he's incredible. Tommy y Jerry fueron invitados a participar. Lo hicieron en una batalla entre el inglés americano, el inglés británico y el inglés del expresidente. En esta publicación de la red social X, un usuario hace relación entre el cuajinais y el because he's nice. El cantante ecuatoriano Gerardo Mejía aprovechó la oportunidad para hacer una parodia. El inglés de Correa dio hasta para que se hablara del clima de Quito. El mismo presidente Novoa, haciendo gala de humor, publicó en la red social TikTok una relación entre lo que dijo que voten a favor del Ecuador, que voten a favor de las fuerzas armadas y de la policía y lo que escucharon los ecuatorianos. Pero la tendencia no quedó solo en videos y memes. Diferentes marcas invitaron a comprar sus productos porque... Bueno, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Los bites que nos ha regalado el presidente, el expresidente de Ecuador. Because he's nice, because he's handsome, is something incredible. Es realmente... Bueno, así lo dijo el presidente Daniel Novoa, ¿no? O sea, lo dijo con un inglés evidentemente mejor que el mío, diría el expresidente Correa. Una persona que no se caracteriza mucho por hablar muy bien el inglés. Ojo, a ver, vamos a poner un poco de contexto. Estas declaraciones no lo hizo el presidente justamente hablando de... No lo hizo Correa hablando de Daniel Novoa. Es más, no se refirió a Daniel Novoa en ese corte, en ese bite que ustedes han escuchado. Básicamente esto lo hizo en una entrevista cuando tenía que hablar sobre Julian Assange. Una persona que estuvo durante mucho tiempo en la embajada de Ecuador. Y que fue uno de los protegidos de Rafael Correa. En una persecución, en una investigación que estaba teniendo por parte de la justicia norteamericana. Y el presidente Correa dijo de esta forma, ¿no? O sea, se refirió a él en inglés. Pero el poder, el recuerdo de las redes sociales, la gente que es tan memoriosa en las redes sociales, le hizo entender al presidente Novoa, le hizo recordar al presidente Novoa, le hizo recordar a toda la internet. ¿No? Le hizo recordar a toda la internet lo que en algún momento el presidente, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo sobre el papá de Daniel Novoa. Sobre Álvaro Novoa, quien también postuló muchísimas veces, muchas veces a la presidencia. Y el presidente, el expresidente, pues le dijo, ¿no? Lo imitó. Ha pasado mucho tiempo y bueno, dicen, ¿no? La venganza es un plato que se come frío. Frío, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, con ese dicho, porque básicamente lo que hace es que te conviertas en un meme o le ponen los lentecitos, ¿no? Y el furor de las redes sociales hizo que mucha gente agarró esos comentarios y lo utilizó para hacer publicidades en YouTube. Mucha gente, los ecuatorianos, los latinoamericanos son muy creativos. Y bueno, parte de esos memes, parte de ese bagaje de creatividad que tienen nuestros hermanos ecuatorianos, lo hemos podido ver en esta nota de nuestro canal aliado Ecoavisa, que ha hecho una entrevista fenomenal, más allá de la broma en realidad, una entrevista fenomenal al presidente Daniel Novoa en un contexto en que los ecuatorianos están atravesando por una crisis de seguridad. Pero justamente en este contexto de crisis de seguridad, ustedes recordarán lo que el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le dijo hace unos días a su colega, a Daniel Novoa. Le dijo, señor presidente, no busque apoyo, no busque ayuda del Comando Sur, o sea, de los Estados Unidos, sino pida ayuda a Venezuela. Venezuela le puede dar ayuda para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado. ¿Ustedes creen eso? Eso es lo que puede hacer el presidente de las declaraciones de Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que le dijo en otra entrevista el presidente Novoa? ¿Qué le respondió el presidente Novoa a Nicolás Maduro? Le dijo, gracias, pero no gracias. Y en esta entrevista también mencionó que no quería tener ningún tipo de pelea, ningún tipo de rencilla, ningún tipo de enfrentamiento diplomático, porque evidentemente tiene mucho ya con los problemas, con los enfrentamientos contra la delincuencia organizada en Ecuador para tenerlo pues con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que sería pues que rompe las relaciones, que rompe, digamos, los lazos de hermandad que tienen los pueblos en realidad, porque más allá de los gobiernos están los pueblos, la gente que se ve afectada por estas relaciones. ¿Y qué es lo que le dijo el presidente Novoa sobre Nicolás Maduro, sobre las elecciones, sobre este proceso electoral que va a enfrentar Venezuela? Vamos a ver qué es lo que mencionó el presidente Novoa. Reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno en Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. No es que no reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno en Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. Evidentemente lo dice por la inhabilitación a María Corina Machado en este proceso de que Nicolás Maduro... ¿Pero qué le dijo Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro... Y habló directamente al presidente Novoa, y le dijo, presidente, míreme a los ojos y escuche. No te conozco, Novoa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abra las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Novoa, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Novoa, míreme a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela, se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Novoa. Ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Novoa, Novoa, Novoa. No te conozco, Novoa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abra las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Novoa, míreme a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela, se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Novoa. Ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Guau. El que se mete con Venezuela, se seca. Si nosotros nos podemos acordar, no es la primera vez que el presidente hace este tipo de amenazas. A, bueno, otros políticos. Recuerdo que lo mismo lo mencionó con el expresidente de Colombia, el presidente Duque. En ese contexto en que los países se habían unido en el grupo de Lima para poder bloquear económicamente a Venezuela. Y, bueno, precisamente el grupo de Lima no tuvo los resultados que esperaba. Pasó el gobierno de Donald Trump. Pasó, llegó el gobierno de Biden. Trataron de hacer una conciliación. Trataron de hacer mayores acuerdos con Nicolás Maduro. Y, bueno, esta es la forma como Maduro responde a sus vecinos. A los vecinos del barrio. Precisamente las mismas declaraciones las tuvo en su momento con el presidente. Ustedes recordarán con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con la misma presidenta Dina Boluarte. Con el presidente Javier Millet. Y, evidentemente, los presidentes que le caen mejor al presidente Maduro es el presidente Petro y es el presidente de Brasil, Lula da Silva. Porque incluso, si hablamos de la línea, esta línea socialista que tiene el presidente, en esa misma línea está el presidente Boric de Chile, con quien también ha tenido algunas rencillas, algunos encuentros, algunos enfrentamientos. Pero también se ha encontrado en esta reunión por la Amazonía que hizo el presidente Lula. ¿Quién le ha dicho? Pues a Maduro. Oye, ¿sabes qué? Regresa nuevamente al plano internacional. Vuelve nuevamente a hablar. Establecer vínculos. Establecer lazos con tus vecinos. Pero ahora vamos a ver cuáles van a ser las reacciones del presidente Daniel Novoa en sus vínculos de Venezuela y Ecuador. Hay una cosa que he podido ver a lo largo de la carrera periodística que tengo. Es que justamente este tipo de bloqueos, el tipo de malos lazos, malos vínculos entre los gobiernos que finalmente afectan al Estado, finalmente afectan a la gente. Porque van mucho más allá incluso del ámbito diplomático. Porque llaman a consulta a sus embajadores, luego cierran sus embajadas. Hay muchas trabas en el proceso de la documentación, en las embajadas, en los consulados. Y bueno, eso finalmente afecta a los venezolanos, en los procesos de repatriación. Pero pues teniendo vecinos como Maduro, hay que tener muchísima correa. No, pero en este caso el presidente Novoa va a pedirle que tenga correa, es mejor no tenerlo.